¿Cómo podrías ganar dinero en la industria de los videojuegos, la cual acumula millones de millones de dólares cada año? Preguntémosle al poderoso sistema de ChatGPT esta pregunta y veamos qué nos dice. Las formas de ganar dinero como desarrollador son muy variadas. La primera y más común es la venta directa. Puedes vender tu juego a través de plataformas como Steam, X.io, App Store, Google Play Store, entre otros. Estableces un precio para tu juego y recibes una parte de cada venta. Las ventajas de este modelo son los ingresos directos por cada venta, el control total sobre el precio y la distribución del juego, y la posibilidad de ofrecer descuentos y promociones para aumentar las ventas. Las desventajas de este proceso es que depende mucho del éxito inicial del lanzamiento para generar ingresos, y la competencia en las plataformas puede llegar a ser muy saturada, además del riesgo de la piratería y la reventa no autorizada. Otro modelo para ganar dinero es el modelo de suscripción. Algunos juegos utilizan modelos de suscripción donde los jugadores pagan una tarifa mensual o anual para acceder al juego y a su contenido adicional. La ventaja de eso son los ingresos recurrentes y predecibles, la fidelización de los jugadores a largo plazo, y la posibilidad de ofrecer actualizaciones y contenido nuevo de forma regular. La desventaja es que requiere mantener un flujo constante de contenido para retener a los suscriptores. Puede ser difícil convencer a los jugadores de suscribirse inicialmente si el juego no tiene una base de fans establecida, y los jugadores pueden cancelar sus suscripciones si no están satisfechos con el contenido ofrecido. Otra forma recurrente de ganar dinero son las microtransacciones. Los juegos pueden incluir compras dentro de la aplicación para desbloquear contenido adicional, cosméticos, mejoras de personaje, etc. La ventaja es que hay un muy bajo costo inicial para los jugadores, un potencial de ingreso significativo a largo plazo, y la flexibilidad de ofrecer una variedad de opciones de compra. La desventaja es que estás en riesgo de crear un pay to win, que alinea a los jugadores, y que requiere un diseño de juego cuidadoso para equilibrar la gratificación del jugador con dicha monetización, y las críticas negativas por políticas de microtransacciones que pueden llegar a ser agresivas. Otra forma de ganar dinero, y es de las más conocidas en videojuegos móviles, es la publicidad. Si tu juego es gratuito para jugar, puedes incluir anuncios dentro del juego, y ganar dinero por cada visualización o clic en esos anuncios. Las ventajas es que tendrás ingresos adicionales sin costo directo para los jugadores, y la posibilidad de monetizar incluso en juegos gratuitos, un potencial que va a aumentar a medida que la base de jugadores crezca. La desventaja es que interrumpe la experiencia de juego, y puede ser percibido como molesto por los jugadores, y dependiendo de la cantidad de usuarios activos y la frecuencia de visualización de anuncios, es que vas a ganar ingresos. Así que necesitas encontrar un equilibrio entre la cantidad de anuncios y la experiencia de juego, para no alejar a los jugadores. La publicidad es una buena forma de ganar dinero, siempre y cuando se realice de forma tranquila y estructurada, así como lo voy a hacer yo ahora mismo. La nueva aplicación de Temu. Temu es el patrocinador oficial del canal actualmente, y nos trae una plataforma en la cual tú puedes comprar como si fueses millonario, sin decirte una exageración, pues vas a tener acceso a muchos productos, tanto de tecnología como de accesorios, como productos para el hogar, tienes de todo en Temu, a un muy buen precio. Todos los productos tienen reseñas públicas, en las cuales ves que la gente sube las fotos de los productos, para que sepas que son totalmente reales. Puedes ingresar al link que está en el comentario fijado o que está en la descripción, y allí podrás acceder a muchos cupones para los próximos productos que compres en Temu. Otro modelo muy habitual es el de distribución de contenido descargable, en el que desarrollas contenido adicional para tu juego, tipo expansiones, y los vendes como un DLC. Las ventajas es el generar ingresos adicionales de los jugadores asistentes, extender la vida útil del juego, y mantener el interés de los jugadores, con la oportunidad de experimentar con nuevos contenidos. La desventaja es el dividir a la comunidad, porque muchos no van a poder acceder a dicho contenido, y requieres de recursos adicionales, para el desarrollo y prueba de ese nuevo contenido. Crowfunding Utilizar plataformas como Kid Starter o Indiegogo para recaudar fondos antes de lanzar tu juego es una buena opción. Los patrocinadores pueden recibir recompensas exclusivas, como copias del juego o mercancía especial, acceso temprano, entre otras. Las ventajas es el financiamiento inicial, sin necesidad de inversionistas externos o préstamos, la interacción directa con la comunidad de jugadores, y posibilidad de generar entusiasmo antes del lanzamiento. El potencial para validar la demanda del juego antes de invertir grandes sumas de dinero en su desarrollo, y como desventaja sería de que no todos los proyectos de crowdfunding tienen éxito, y algunos pueden no alcanzar sus objetivos, además de la responsabilidad de cumplir con las recompensas prometidas. Licencias y colaboraciones Puedes licenciar tu juego para su distribución en otras plataformas, o trabajar en colaboración con editoriales o estudios más grandes. La ventaja es el acceso a recursos adicionales, como financiamiento, marketing y soporte de desarrollo, a través de la colaboración con estudios más grandes que tú. Amplías el alcance y la visibilidad de tu juego. La desventaja es la pérdida de control creativo y autonomía sobre el juego, además de negociar de forma compleja para el desarrollo del mismo. Patrocinios y asociaciones Si tu juego adquiere popularidad, podrías obtener patrocinios de marcas o asociarte con otras empresas, para promocionar sus productos dentro de tu juego. La ventaja de esto es obtener financiamiento adicional o recursos de marketing a través de asociaciones con marcas o empresas, teniendo la oportunidad de aumentar la visibilidad de tu juego al asociarte con ellas. La desventaja es el comprometer la integridad creativa del juego, al incluir productos o marcas dentro del mismo y depender de las condiciones y expectativas de los patrocinadores. Cada método tiene sus propias ventajas y desafíos y la elección dependerá del tipo de juego que estés desarrollando, tu audiencia objetiva y tus objetivos financieros. Muchas gracias.